Bueno, es momento de establecer una conexión con nuestro querido compañero Mariano López. Ese paseo te lo regalo, pero bueno, Mariano, o sea, mi pregunta va a ser tonta. ¿Dónde estás, Mariano? Eso suele pasar. No tengo idea. Estaba durmiendo acá. Estaba durmiendo acá en la noche de mañana. Tiene aire, por lo menos. Estamos recorriendo San Lorenzo. ¿Tiene aire el colectivo? Sí, tengo el diferencial, Gabriel. Tiene aire acondicionado. Estamos yendo tranquilos, relajados. Y encima, lo espectacular es que está manejando Tania. Sí, Alexis. Tania Sosa es la conductora de esta unidad de transporte público. Un aplauso para Tania. Y es una de las conductoras. Hay otra también que está en línea. Ese aplauso que ustedes están haciendo definitivamente es más que merecido para esta mujer. Tania nos cuenta que enseguida vamos a llegar a la parada porque estamos terminando acá su trayecto, nos decía. Ella se animó nomás un día, dio la convocatoria, se acercó a la empresa, se hizo las pruebas y ya está conduciendo ahora hace varios años ya en la empresa Magno. Estoy con Sandy Ayala, que es la encargada de marketing justamente de la empresa. Sandy, el caso de Tania es un ejemplo y que creo que ahora mismo en esta mañana puede motivar a muchísimas mujeres. Buen día a todos. Asimismo, Tania es un ejemplo claro de que cualquier mujer es capaz de lograr lo que se proponga. Tania vino sin ninguna experiencia en buses y nosotros le dimos la oportunidad, la acompañamos, pero gran parte de todo este resultado que ella está teniendo ahora es gracias a su esfuerzo, gracias a su responsabilidad, a su empeño. Y hoy día ella pasa a un nuevo mundo, digamos, como instructora, conductora, líder. Ella, por el desempeño excelente que tiene, ya pasa como instructora, líder, a acompañar a otros compañeros que inician, ¿verdad? En el mes de la mujer, nosotros como empresa lanzamos una búsqueda bastante inclusiva donde estamos llamando a todas las mujeres que se animen a manejar nuestros buses de la línea 12. Queremos que traigan sus currículums, que nos envíen como puedan y que se animen a tomar este desafío. Pero ojalá para fin de mes ya logremos tener una gran cantidad de mujeres incorporándose a nuestro plantel de conductores. ¡Chófer! Me voy a acercarme acá. Gracias, Andrés, acercarme acá a Tania. Ya estamos acá entrando a la parada, así que ahora ya podemos hablar un poquito. ¿Cómo está, Tania? ¿Todo bien? Súper, súper. ¿De espíritu y nada? Por ahí trae. ¿Qué? De lujo. Un tópico manejar colectivo y eso, Tania. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo te dije, te hice hace rato una comparación del tema del escarabajo, porque el escarabajo es mecánico. Generalmente antes aprendíamos a manejar con los escarabajos, ¿verdad? Esto es igual, pero un poquito más grande, ¿no? Tiene su técnica y nada más, pero yo le animo a las chicas que vengan, que se postulen y que vengan, que no es difícil, no es cosa otro mundo. Es cuestión de práctica nomás. ¿Estamos llegando? Sí. Quiero dejar, Tania, ahí vamos a llegar, ya estamos acá en la parada, vamos a parar un ratito ahí, vamos a acomodarnos para poder hablar, para poder tener esa tranquilidad y que la gente pueda escuchar bien. Porque, como decía Alexia al inicio, ¿verdad? Hay una convocatoria abierta. Eso es lo que va a estar interesante que la gente pueda aprovechar, además de conocer acá el testimonio de Tania. Ahí estamos, ¿verdad? Hola. Bueno, Tania, ¿qué manejabas vos antes? Autos, autos y camiones. ¿Por qué persona ya has subido? Yo era taxista, o sea, en el momento que hice me postulé era taxista y autos, mecánicos, nada más. Y acá me enseñaron. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué hace que vos te animes? Dijiste, necesito, tomar una buena oportunidad o qué. Sabes que yo, a mí siempre me gustaban los desafíos, por eso, yo soy bombero, ¿verdad? Y siempre me gustó ese tema, veía los camiones de bomberos y decía, yo alguna vez voy a manejar. Y siempre quise manejar y conducir vehículos de transporte. Y dije, ah, no, esta es mi oportunidad. Y me lancé, dije, bueno, vamos a ver si la empresa se anima también a enseñarme, dije. Y me enseñaron, de cero, 15 días practiqué itinerario y 15 días conducción. Y ya me lanzaron en la calle. Hace tres años, en plena pandemia, en aquel entonces, sí, en plena pandemia. En el 2020. Májelo, mintan la gente. Eso, viste que no es por nada, pero, o sea, es porque hay gente a veces que, eh, es cuando veas. Todo el tiempo se sorprende la gente. Mira que yo hace tres años que estoy conduciendo y todo el tiempo se sorprende la gente. Todo el tiempo me dicen, ah, mira una chica, mira esto, mira una mujer, que este, lo otro. Todos los días es lo mismo. No hay un solo día que yo no salga a volantear que me suceda ese tipo de situaciones. Pero es una sorpresa grata. Claro, claro, sí. ¿Y no hay rechazo? No, no, y al contrario, al contrario, o sea, es que hay gente que está allá hacia atrás sentado y viene exclusivamente para felicitarme y saludarme, desearme, me da buenos deseos, bendiciones, éxito. Yo tengo muchísimos pasajeros que me quieren, yo le quiero mucho a mis pasajeros, sí. A ver, también si te pregunto, rapidito nomás así, ¿verdad? ¿Qué es más o menos lo que hay que saber acá? ¿Qué es el típico? ¿Es embrague, acelerador o cómo es? Sí, 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 el embrague de la izquierda, es mecánico, es mecánico, embrague, acelerador y freno y la palanca de cambio. ¿Su cambio es muy distinto al de un vehículo? No, un poquito más pesado, o sea, no es como un Mercedes, ¿verdad? Es un poquito más, tiene un poquito de diferencia, pero si vos mantienes bien y si vos cuidas tu elemento de trabajo, tu máquina, esto tiene que ser como un auto. Y el volante es más sobrante que el volante, Tania. No, pero eso no va. Mariano, ¿caja quinta o caja sexta del camión, el bus? No, famoso fue el, para la ventana del colectivo de ASI. No, todo eso tiene que hacer. Y sí, por la distancia que tiene, la medida del vehículo, o sea, para girar vos tenés que abrirte un poco más, porque si no tu cola va a tocar la columna de la esquina, por ejemplo. Tienes que abrirte un poquito más, no más allá está, eso no más, ese es el secreto. Ah, ahí está. ¿Caja quinta o sexta? Todas esas cuestiones, tipo con el tiempo, fuiste. Sí, claro, claro. Pero el tamaño del vehículo. No, pero yo rápido y más acostumbré. Sí. Sí, al toque, a los dos o tres días que comencé a manejar, yo ya entraba y salía de la parada sin problemas en el estacionamiento, en la entrada. Así tan grande que tenés que tener buen cálculo. Claro, claro. Bueno, ¿no puedo panorarte? Sí, sí. Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque ahí también están Alexi, está Silvio, están todos los compañeros que también quieren hablar contigo, hacerte consultas. Y antes, compañero, de dejarle con Tania, yo quiero preguntarle a Sandy, correos, redes sociales, ¿cómo las chicas, las señoras que nos están viendo pueden contactar con Magno? Bueno, tenemos las redes sociales, arroba Magno, línea 12, pueden contactar, tenemos un equipo de marketing que está trabajando constantemente, respondiendo los mensajes. También tenemos un correo, selección, arroba Magno, punto com, punto pi, donde pueden estar enviando sus currículums o acercarse hasta la parada central, que es Reducto San Lorenzo, ¿verdad? De todas las maneras pueden acercar su currículum y esperamos que todas se animen. Gracias. Gracias, Sandy, muchas gracias. Entonces, para las que quieran animar, yo acá, claramente acá, no, no, hay que sentarse en esta parte, ¿eh? No hay que sentarse. Está prohibido, sí, está prohibido. Ya, vamos a ir a ver, pero para hablar un ratito, pues ahí paramos todo el motor. Les escucha también Tania Sosa. Sí, Tania Sosa. ¿Qué tal, Tania? Felicitaciones por este desafío. Un aplauso para vos, para otras mujeres que también quieran sumarse a esta iniciativa. Tu colectivo es Caja Quinta, Caja Sexta, ¿cuál es la diferencia sobre ese punto? ¿Qué tal, qué tal, cómo les va? Sí, es Caja Quinta. Caja Quinta, ajá. Decías que el, digamos, el secreto está en la maniobra, por ejemplo, para tomar, para hacer un giro. Hay que cuidar la cola, en el buen sentido de la palabra. Se toma medida visual. Claro. Claro, claro, sí. Tiene mucho que ver la medida del camión, es mucho más larga que un vehículo normal. Entonces, tenés que hacer ciertas maniobras para poder girar, para hacer los movimientos, porque si no, la cola de tu camión va a tocar alguna columna o va a agarrar la esquina, va a cordonear. Ya. Todo ese tema hay que tener en cuenta. Sí. ¿Cuántos redondos al día haces? Dos redondos. Ah, ya. Y después ya bajas. Claro, claro, sí. Yo me manejo con mi dúo. Él trabaja a la mañana, hace dos redondos, yo a la tarde dos redondos. ¿Y qué tal el tema seguridad o inseguridad también? Porque el acecho es constante de los delincuentes que por lo general utilizan buses de transporte público para cometer algunos despojos, algunos atracos inclusive. ¿Cómo hay que cuidarse o cómo se cuidan ustedes? Nosotros tenemos un protocolo a seguir en la empresa. Cuando ocurre ese tipo de siniestros, se llama 911. Esperamos que vengan. Hace poco tuvimos un evento así también que creo que fue ayer o anteayer. Una señora se le robó su celular y el compañero llamó al 911, vinieron los delince, entraron por atrás, vaciaron el vehículo y comenzaron a revisarle uno a uno a los pasajeros. Y encontraron. O sea, nosotros sí o sí tenemos que proteger y tenemos que dar seguridad a nuestros pasajeros. La gente, a propósito del tema de seguridad, y no precisamente aquella que muchas veces signifique el despojo o un acto de violencia, sino el trato en sí. O sea, la seguridad personal en el sentido de que hay mucha gente a veces malhumorada, hasta resentida, que sube con rabia a los colectivos y hasta tienden a responsabilizar de tal o cual situación al chofer. Hay gente, ¿cómo les trata a la gente? Sí, tenemos bastantes, bastantes tipos, o sea, diferentes tipos de reacciones de la gente. Nosotros no sabemos, por ejemplo, el pasajero de repente, no sé, se peleó con su señora, se quedó sin trabajo y sube de mal humor. Pero en mi caso particular, yo generalmente le cambio de humor a mi pasajero cuando se sube. Porque yo ya le saludo luego con buena onda, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal y lo otro? Entonces le cambias el humor automáticamente a la gente. Es increíble cómo cuando le tratas bien a una persona, cambia totalmente contigo, ¿verdad? Excelente. Nada. Explicando la psicología. El buen trato, por sobre todo. Bueno, Tania, te agradecemos el contacto. A Mariano también, ¿sí? Un gusto. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Tania. Yo cuando me subo en colectivo, me da sueño. ¿Por qué pico eso? Porque el conductor está manejando bien. Te va tranquilo. No, no, no. No te voy a hablar con ella porque no la vas a ganar nunca. Pero en serio, me pasa eso. Que me subo al colectivo, Digo, así que el caso acá de la empresa, como decíamos, la empresa está en reducto, ¿sí? en aprovechar esta oportunidad laboral. Entrando un poquito, sí. Gracias, Mariano.